Dios me gusta iros yo de cariño no te apoya a tu grupo es trueno no te iba yo esta chilena se llama Yusari con mucho cariño para los Ustedes paisanos y salen y eso y esa patrulla y esa patrulla y esa patrulla y eso 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 y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias, con mucho cariño! ¡Saludamos a tu compañerita que te hará! ¡Saludos, Gaby! ¡Gracias, amiguita, por lo seguido por siempre! ¡Y eso! ¡Vamos, saludo a la bala! ¡Saludamos, saludo a la bala! ¡Eh! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es un saludo a la bala! ¡Gracias, amiguitas, a la bala! ¡Jaludas, saludo! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Gracias, amiguitas, saludo a la bala! ¡Gracias, amiguitas, amiguitas, saludo a la bala!